Las zapatas de freno son componentes del sistema de frenado en los frenos de tambor. Aunque no es necesario limpiar las zapatas de freno con la misma frecuencia que otros componentes, puede ser recomendable realizar una limpieza cuando se presenten ciertas condiciones o situaciones, tales como. 1. Acumulación de suciedad o residuos. Si las zapatas de freno están expuestas a una gran cantidad de polvo, tierra u otros residuos, es posible que se acumulen en las superficies de fricción. En este caso, puedes considerar limpiar las zapatas para asegurarte de que no haya obstrucciones que afecten el rendimiento del frenado. 2. Contaminación con líquidos. Si las zapatas de freno entran en contacto con líquidos como aceite, líquido de transmisión o líquido de frenos, es importante limpiarlas lo antes posible. Estos líquidos pueden afectar la capacidad de frenado y reducir la eficiencia del sistema. 3. Ruidos o vibraciones. Si notas ruidos inusuales o vibraciones al frenar, esto puede indicar un desgaste irregular o desalineación de las zapatas. En algunos casos, una limpieza adecuada puede ayudar a corregir este problema. 4. Desgaste excesivo de las zapatas. Si las zapatas de freno están desgastadas de manera desigual o presentan un desgaste excesivo en una parte específica, es posible que se requiera una limpieza. El desgaste irregular puede deberse a un ajuste incorrecto de las zapatas, lo que puede afectar negativamente el rendimiento de frenado. En este caso, limpiar las zapatas y ajustarlas adecuadamente puede ayudar a mejorar la distribución del frenado y prolongar la vida útil de las zapatas. 5. Cambio de las zapatas de freno. Durante el proceso de reemplazo de las zapatas de freno, es recomendable realizar una limpieza de las superficies de fricción antes de instalar las nuevas zapatas. Esto ayuda a eliminar cualquier residuo o contaminante que pueda afectar el contacto entre las zapatas y el tambor, garantizando un rendimiento óptimo del frenado desde el principio. Además es importante destacar que la limpieza de las zapatas de freno debe realizarse con cuidado y utilizando los productos y métodos adecuados. Suscríbete para más vídeos.